El talibán dice los elementos de Culiacán El plezo de Bairaguato dice Márquenme como Fermín Aquí estoy meditando sobre mi vida A veces lloro, también me ataca la risa Solo recuerdo grabados allá en mi mente Me dicen que yo he corrido con mucha suerte Quizás las brasas no se discuten Cuando caminas entre la lumbre Me sigo pegando el tiro porque es costumbre Y es mi modo de vivir y mis respetos Por el torcido y pa'l que trabaja derecho Me da la misma no dormir tres, cuatro días Y un buen descanso enredado entre la cobija Es mucha carga la que abalanzan sobre mi cuerpo Pero les cuento, no es por la panza, es lo pesado de los fierros La corriente va arrastrando camarones Les hago agarrar la red a los pescadores Hasta la muerte me surfe de cargadores Soy consentido, lo digo por sus favores Si es por las buenas, me han de llegar Con mis favores se han de topar Y es por las malas se topan a esta diva El buen árbol de la fruta hay que cuidarle A este manzano que arriba se le ve un ave Mueve plantado en Villarreal seguimos firmes Yo riego y corto hasta donde se me permite Por eso cintas midan terrenos De regla de oro, tener respeto Dice la Biblia, también lo dicen los viejos Ya me voy, quiero aprovechar esta noche Que está tranquilo, me pasaron el remporte Voy a besar a mis hijos que están dormidos Ellos comprenden mis pasos en el camino Sufrí bastante, pero he cumplido De una promesa que hice de niño Que con mis hijos no sucediera lo mismo Que con mis hijos no sucediera lo mismo Ay, que no puedo